Hola, soy Elia Barceló, autora de esta novela, El color del silencio, que ya está disponible en librerías, y os quería contar un poquito sobre ella, decir que es una historia llena de misterios y secretos, y que aparte de problemas familiares y oscuros secretos, también tiene un par de asesinatos y un par de cosas que pueden resultar muy estimulantes de leer. Si os animáis, me encantaría. Muchas gracias.